Estamos acá rompiendo esquemas, estructuras mentales, estructuras religiosas. Vamos a estar hablando sobre espiritualidad, vamos a estar hablando sobre creencias. Sé que hay mucha gente que está conectada del otro lado en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hay gente que está hambrienta, que está sedienta por conocimiento. ¿Cómo se ha imaginado un Dios con figura corpórea, como si fuera una persona? Le han atribuido características de hombre. Y primeramente, cuando hablamos de Dios, es lo más grande que hay, es lo más maravilloso, lo más espléndido, extraordinario, magnífico. No hay palabras para poder etiquetar a Dios. Me da fastidio cuando dicen, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Y arrancan esos tejes y manejes, esas peleas de una religión contra la otra, porque la religión se para, la religión destruye, la religión enferma, la religión mata. Basta solamente mirar en la historia, mirar décadas pasadas, la edad, esa edad media, el oscurantismo. Una iglesia católica, apostólica, romana, que se mezcló con la política, con los gobiernos, con los reyes, y mataba a todo aquel que no pensaba igual. Y tanto tiempo después, tanto tiempo de evolución, de procesos, de liberaciones, llegada al día de hoy encontramos de repente a protestantes o evangélicos o lo que sea, cumpliendo el mismo rol inquisidor, perseguidor, que en el pasado tenían estos católicos apostólicos romanos, que ahora estos dicen que tienen la verdad y critican a los otros y no han comprendido un carajo nada de qué es Dios. Dios es la fuente suprema, Dios es la energía. Cuando hablo de fuente, es la fuente del cosmo, del universo, es la energía máxima, es la fuente de vida creadora. Es tanto, es tanto, es un nivel superior de conciencia. Y qué hermoso es poder conectarte con esa fuente, llenarte de vida, porque de eso se trata también Dios. Dios quiere que tú vivas tu vida en este plano terrenal, en este plano físico donde nos encontramos. Dios quiere que tú vivas esta vida. Dios no quiere que tú vivas una vida en cuatro paredes dentro de una religión, dentro de una estructura denominacional. Y que digas, sí, yo soy salvo. Si el día de mañana me muero, voy al cielo. Mira, tú no sabes ni a dónde vas a ir el día que te mueras. ¿Por qué? Porque hay mucho más allá de lo que ha llegado a tus manos o ha llegado a tus oídos. Por eso Jesús dijo, es que tenga oído o que oiga lo que tengo que decir. Porque voy a comenzar a decir cosas que aún no están escritas. Entonces tienes que prestar atención y escuchar, recibir, tomar lo que este sabio va a hablar. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Voy a comenzar a decir cosas que ni aún en las mismas escrituras están. Citaba por algunos momentos porque él era un rabino. Él era el rabí, él era el maestro, él era entendido, conocedor. Nació con la Torah, nació con la ley, nació con todo eso impregnado, ¿verdad? Del pueblo hebreo. Pero vamos a remontarnos en la historia.